También con 18 y así siguen, viene Quiñones, Jader, Ramos, que pared, Quiñones, Quiñones, ¡Depine! ¡Gol! ¡Qué lindo gol! ¡Gol! ¡Locura americana en la tribuna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo sí! ¡Pero qué golazo! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada América de Cali! ¡Con ustedes, Jader, Andrés, Quiñones! ¡Si se lo dan a él! ¡Miren cómo tocaron! ¡De afuera hacia adentro y la pared que nunca morirá en el fútbol! ¡Nunca morirá! ¡La pared de primera los engañó a todos! ¡Chuc! ¡Y sí! ¡Cuando la intentaron sacar! ¡Al final la tocó Suárez! ¡Pero creo que es gol de Jader! ¡Vamos a ver lo que dicen! ¡Señoras y señores! ¡Otra vez apareció la tuba! ¡Sí! ¡Porque esta es la banda de Lucas! ¡Pero, po, 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 po! ¡Así suena, señores! ¡América tiene uno! ¡Porque una cosa es invocar al diablo! ¡Y otra verlo cuando aparece! ¡Pereira cero! ¡En Wingsport más lo analizan Campo y Farid! Así como existe el compromiso para defender en América, existe el compromiso para atacar. Porque es que la acción la inicia Jader Quiñones recuperando una pelota donde parecía que se iba a ir al lateral. Él recupera el balón, tiene mucho terreno para avanzar, arma una gran pared. Creo que con Adrián, la verdad, no se ve segura la defensa. Quiere mejorar el profe Lucas González, es el tema de cómo defiende la pelota quieta América. Cómo le cuesta, y esto viene de una segunda jugada de una pelota quieta. Bueno, aquí no va a ser fácil de ver. Estas son las que se toman muy buen tiempo para revisar. Señor. Y aquí está lo que tanto hemos hablado, el profesor Alejandro Restrepo. Atención, atención, atención. ¡Gol! 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 Del Deportivo, sí, del Deportivo Pereira. Señoras y señores, estaba habilitado el defensor central, Diego Armando Hernández, para mandarla adentro, para tomar el empate. Sí, el número tres fue el que definió. Lo estaba habilitando García, indica el equipo arbitral. Y se ha empatado el partido, la agarró plena sin dejarla caer. Y al fondo, se empató el lindo juego del sábado en la noche. El Pereira ahora iguala y dice que... Pereira tiene uno, América uno. En la pantalla de Wingsport más, seguimos disfrutando de este lindo juego de la noche. Un gran mérito para Diego Hernández, no solamente en el remate, sino que todos los jugadores que estaban cercanos a él levantaron la mano. Y a él no le importó, él siguió con la jugada. Termina definiendo cruzado y empatando. Y una gran virtud para Pereira. En el momento en que se ve la reacción del Pereira... ...de darle al arco, el futbolista Suárez. A ver... ¿Suárez al arco o centro? Suárez, Suárez al arco. Tiene las ganas, otra vez Suárez al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Del Deportivo Pereira, sí! ¡El Deportivo Pereira apareció! ¡Jason Abelardo Suárez! ¡La impactó en primera instancia! ¡Agarró el rebote! ¡Y otra vez! ¡Le hundió todo el cuadro al control de la play! ¡Rasante! ¡Y venció a Soto! ¡Que no se lo esperaba! ¡Lo venció! ¡Minuto 42! ¡Otro contexto! ¡Cómo cambia la historia! ¡Con la valentía del Pereira! ¡Porque eso sí no se le puede negar! ¡Siempre va! ¡Siempre busca! ¡Siempre quiere! ¡Ahora Pereira tiene dos! ¡América uno! ¡Esto es Wingsport más! ¡Y WingsportsOnline.com, señores! ¡Golazo del Pereira! ¡Otra acción a balón parado! ¡Otro rebote que logra capitalizar el conjunto dirigido por el profe Restrepo! ¡Y un golazo! ¡La contundencia de Pereira! ¡Que no es que haya rematado tanto al arco! ¡Ni llegado tanto! ¡La contundencia de Pereira marca el camino de este primer tiempo! Pase para García. Movimientos interiores que no se leyeron. Leis. Andrade. Andrade hacia adelante. Barrio le salió bien. La pide Ramos. La pared. Barrio le empata. Barrio le empata. Pase para Gustavo Adrián. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada América de Cali! ¡Ahora es el turno para Gustavo Adrián Ramos! ¡Tic-tac! 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 ¡Tocke va! ¡Tocke viene! ¡Pared va! ¡Pared viene! ¡Sí! ¡Azlo tú! ¡Se la dio! ¡Le dijo Barrios! ¡Toma! ¡Mete la empujada nada más! ¡Y allí fue Gustavo Adrián Ramos! ¡El show de Adrián! ¡Adrián Show! ¡La tocó y empató el partido, señores! ¡Qué bien que suena esta banda cuando toca en la pelota! ¡Qué bien que suena la tuba de la banda de Lucas! ¡Una locura, señores! Porque una cosa es invocar al diablo y otra verlo cuando aparece. ¡América 2! ¡Pereira 2! ¡Pereira 2! ¡Partidazo y Whispon más en esta noche de sábado! ¡Adrián Ramos le da un toque de distinción a todos los ataques de América! Le había costado aparecer a Barrios y en esa última acción logra zafarse de... Edwin Cardona va a levantar. Son tremendas las posiciones largas de la América. Se va a levantar el balón, cuidado con Ibarbo, que obvio, es fuerte aéreamente. Sauro ya demostró también capacidad en ello. ¡Centro de Cardona! ¡Ibarbo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo dije! ¡I told you! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada! ¡Sí! ¡Díganlo ustedes! ¡América de Cali! ¡Apareció! ¡Segundo Víctor Ibarbo! ¡Víctor Segundo Ibarbo! ¡Centro con Bola! ¡Cabestazo con Cuadro! ¡Se los dije! ¡Cuidado con Ibarbo, que tiene potencia aérea! ¡Cabestazo cruza el balón! ¡Inatajable para el Daír! ¡Y ahora retoma la ventaja la América! ¡Porque una cosa es invocar al Diablo! ¡Y otra verlo cuando aparece! ¡Y se apareció el Diablo otra vez en el Hernán Ramírez Villegas! ¡América! ¡Qué fútbol, por favor! ¡América 3! ¡Pereira 2! ¡Qué noche la de esta noche! ¡WinSport! ¡Más que viva el fútbol colombiano! Una acción preparada. Lo de Cardona termina siendo un pase al vértice del área chica. A ese sector va Ibarbo y logra cambiarle de dirección a la pelota para marcar el gol de la ventaja. Por eso lo tenía en la cabeza realmente. ¡Cuida! ¡Uy! ¡Regalito de Quintana! ¡Barrios! 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 ¡Gol! 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 De una pasión, de una locura, de una linda enfermedad llamada América de Cali! Y es el turno para este pequeñín que la está recontratoteando, que la está recontrarrompiendo. Cristian Darío Barrios, el premio a la persistencia, solo, solo fue a presionar al defensor, solo fue a presionar al arquero y acapturó la pelota en la mala salida de Quintana, señoras y señores, después lo bañó de gol. Le hizo el E1 y cuadro como en la play, Chuk, y lo bañó perfecto para liquidar el partido. ¡Señoras y señores! ¡Invocaron al Diablo otra vez! Sí, porque una cosa es invocar al Diablo, pero otra cosa es verlo cuando aparece. ¡Qué susto! Ahora América gana, gusta y golea. América 4, Pereira 2, tienen la tuba. ¡Se la regalo! ¡Sí, la tuba, la banda de locas! 1'63 de estatura, calidoso y guapo.